¡Bloguero! Ella utiliza el Facebook para quedar con las amigas, claro, así se ahorra el dinero de las llamadas, es lo que hizo el día que murió su marido, al momento ya lo estaba anunciando por el Facebook No hay nada que hacer señora, su marido ha muerto Voy a ponerlo en el Facebook como evento y así me ahorro las llamadas También está el caso del usuario obsesionado Es el que vive obsesionado con tener el mayor número de amigos Mariana utilizó las fotos de familiares muertos, se hizo pasar por ellos como si estuvieran vivos Y solo para aparentar que tenía más amigos en el Facebook que nadie, decía que tenía 177 millones de amigos Roque dice, hola Mariana, ¿cuánto tiempo sin verte? Mariana le contesta, solo hace 130 años Supimos que los amigos eran falsos porque puso a hablar en una misma conversación a Beethoven y a Mario Bros Otra de sus obsesiones es contar por el Facebook todo lo que le pasa, minuto a minuto, aunque sea una chorrada Son las 7 y 30 y estoy cagando Son las 7 y 31 y ya he cagado Y luego está el caso del usuario intrudente Es el que cuelga las fotos en el Facebook que nunca deberían ser colgadas Juan se ganó la indemnistad de todos cuando colgó las fotos y el vídeo del último botellón Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley Me meto Trippi, cristal, tope, todo Yo no me meto en nada Soy un tío legal, legal Trippi Puta madre Puta madre Adiós, callejero Es muy tonto, pero es mi colega Cuidao que os meto Un beso, bloguero Coño ¡Gracias!